bienvenidos a un nuevo vídeo acá en son sonate la ciudad de los 400 ríos y nos acompaña aquí estamos verdad chepetuber como siempre el acompañado también de bienvenidos a otro vídeo más del youtuber salvadoreño ella me dio ganas de bailar porque bueno tenemos a un grupo de personas que están haciendo una exhibición musical y cultural de su país pero tiene una música así que vamos a ver las siguientes imágenes y 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 aquí estamos con unos amigos que están dando un show acá en el parque de sonate y 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 va a encontrar mucha alegría, mucha seguridad y también mucha cultura de los demás países. Así que ya saben, nos encontramos con esta curiosidad en el Parque de Sonsonate, un lugar muy alegre, verdad? Así que esperamos que les esté gustando este video reportaje aquí por el youtubero salvadoreño. Y Y acá con este refresco que lleva con piquete pero no de alcohol. Sino que piquete de abejas, sino que piquete de abejas porque este fresco de tan bueno que es que hasta abajitas te le echan incorporada de la pata de venado. ¡Pata de venado! ¡Qué pasiones! ¡Qué pasiones! Y el fresco favorito de José de la horchata. Sí, y vamos porque bien salada. Bueno, así que llegamos hasta acá desde la ciudad de Los Cocos y nos vemos en un próximo video. Acá mismo en el mismo canal, pero ahora les vamos a presentar cuánto podemos comprar de productos en el mercado municipal de Sonsonate con 20 dólares. Veamos las siguientes imágenes en el próximo video. ¡Sí! Música 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 Gracias por ver el video.